Buenos días mi gente hermosa, aquí andamos con la OFE porque nos vamos a ir al ranchito y bueno pasamos por ella mi gente hermosa vamos a dar una vueltecita para allá y vamos a por unos tamales porque nos invitaron a comer tamales de puerco este que va a ser mi tía y entonces vamos a ir a comer unos ricos tamales primeramente dios así que este nos vemos un ratito allá en en huarazio mi gente hermosa miren la palmita amarilla ahora cómo está defloreada desde allá desde atrás tiene bastantes flores miren y les digo que este amarillo me gusta mucho yo le digo amarillo amarillo canario así le digo a ese colorcito está bien hermosa y el tulipán ay no se diga está lleno de flores lleno y miren les estoy grabando el tulipán nuevamente porque todavía está lleno de flores y va a seguir porque tiene muchos botoncitos miren está lleno de botoncitos ay pepe me está regalando esa flor está bien hermosa gracias pepito pepe me regalo esta flor qué hermoso y maravilloso es dios que nos alimenta de todas las formas miren vas a hacer caldo la ofe puso a cocer un pollito de rancho bien rico miren cómo la van a guisar a enchiladas con pollito no que rico unas ricas enchiladas rojas con un pollito cocidito o así doradito está bien rico y aquí vamos mi gente hermosa llegando a las capires para allá al fondo está kutzamala y bueno aquí va la ofe manejando tiene que aprender a manejar la ofe así que aquí va practicando este pueblito bendecido que tiene tiene bastante agua tiene el canal el río ha crecido mucho el pollito está grande mucho y aquí ya vamos saliendo del pueblito de los capires aquí hay un huerto bien grande de plátano miren mi cuenta hermosa aquí he venido a grabarles yo esta huerta de plátano se ve tan bonita porque tiene un montón de penquitas ahí en la orilla es una huerta bien grande es un platanal aquí grandísimo y miren que cielo azul tan hermoso tenemos miren ese arbolito de guayabas está lleno y aquí adelantito pues ya llegamos al río mi gente hermosa al puente miren los sembradillos de maíz hay mucho elote ahorita así que todo el tiempo tenemos su cuente hermosa pues sí, comidas ricas gracias a Dios les digo aquí Guerrero es productor de maíz aquí toda la mayoría nos dedicamos al sembradillo de maíz y allá está el puente miren ahorita solo podemos cruzar caminando con moto este es nuestro ranchito aquí en Guerrero aquí en la región de Tierra Caliente aquí nos encuentran mi gente hermosa quien quiera venir a visitarnos miren aquí claro como tiene de flores y ya llegamos mi gente hermosa aquí a su casa de ustedes Mari ahí va la OFE manejando miren ya manejó todo el camino ahí a veces viene manejando vamos mi gente hermosa vamos a limpiar porque miren está todo sucio ahorita saben que vamos a hacer vamos a hacer unos esquites miren nos trajimos unos elotes y vamos a hacer unos esquites ahí mi mamá los está todavía no tiene no quiere calentar su mel no tiene o si tiene no hemos ido a ver ahorita vamos a ir con la OFE a ver si encontramos unas calabacitas aquí está mi tía Cuca saluda a la Barto saluda a Barto a Candy di salud muchos saludos Barto y Candy y Candy y les digo que queremos hacer unos esquites miren que bonito se lo van a hacer miren ahorita vamos a checar la milpa a ver si ya los celotitos están buenos no verdad se ven todavía tiernitos delgaditos ajá si todavía creo que les falta ajá miren las calabacitas calabacitas calabazotas vean que allá grandes están están bien está bien bonita esta calabaza está una chiquita pero acuérdate que la corté la que estaba así miren mis calabazas vean el tamaño que tiene vamos a ir a ver las hilamos a ver si encontramos unas hilamos si es que la OFE hizo caminito aquí para llegar hacia las hilamos aquí nos vamos cayendo pero aquí vamos y este maíz que sembramos aquí es maíz azul por eso la milpa está así miren está morada porque es maíz azul oh si toda la rama y bueno la OFE encontró tres hilamos tres hilamos moradas y este y vamos a la verdad es que las calabacitas se este ahorita estoy cortando este este lotito para ver que tanto que tanto ha este se ha llenado aquí voy a cortar este que está tirado lo que pasa que saben que que ha hecho mucho aire entonces este miren entonces está la milpa un poco tirada un poco caída por el aire que ha hecho y saben que esta calabacita la voy a guisar a la mexicana está grande pero está bien tiernita todavía así que la voy a cortar al ratito para cocinarla y hay mucha calabaza grande que crean y hay mucho y hay lotito así que yo ya me corté dos miren dos elotitos ahí está mi muicle para preparar un rico té es pan de ¿dónde? de venita ah de venita está bien rico este pan de venita y de pollo también miren pan de venita está bien rico este pan está bien tiernito ah este está bueno todavía están tiernitos tus elotes pero está bueno ahorita para los para uchepus puede ser que así pero se te va a ir casi te va a ir toda la mierda ay que bonito se está ya este es cosecha de mi milpa miren que bonito miren este ya está poniendo este azul azul verdad ya se ve azulito miren que bonitos como que va a ser negro o que ajá es maíz azul que yo puse ahí y miren rico pan de aquí de guarazio de venita y en el horno dile ajá hecho hecho en horno está calientito el pan bueno y el nuevo es el sol le voy a agarrar una esta está calientita la ofe comiéndose su pan miren este como se llama su pan es agarrete tu pan Dani cualquiera esta es camarón y regañadas y ahora estas como se llaman empanadas mi gente hermosa miren vamos a hacer unos ricos esquites ahorita con estos celotitos y les digo y este elote ya es de mi cosecha miren de mi milpa ahorita los voy a rebanar rebanando los celotes para los esquites aquí la raque rebanando los celotes para hacer un esquite lo vamos a hacer ahorita si Dios quiere al rato le mostramos el siguiente paso ahorita está rebanando sus celotes para tener lo que es el maicito bueno el maíz que vamos a utilizar para hacer los esquites mi gente hermosa miren y es bien rápido porque están bien tiernitos y miren así nos quedó el maíz que ya rebanamos para hacer los esquites miren miren está hasta jugoso bien fresco que está miren aquí están ya los celotitos que rebané y les digo que ahí sembré maíz azul miren mi mamá ya anda este poniendo la lumbre y los patitos relajándose ahí miren la mariposita y se deja grabar la mariposa mira y aquí andamos en el rancho mi gente hermosa voy con este Lupe porque voy a traer epazote para hacer los esquites ya los rebanamos ya este mi mamá está prendiendo el jogón y voy a traer el epazote para preparar los esquites y este y ahorita se los muestro cómo quedan quedan bien ricos esos esquites y aparte que está bien tiernito el elote ahorita así que van a ver que van a quedar bien deliciosos y bueno los veo ahorita allá arriba con Lupe a ver ojalá ahí tenga Lupe ay mira qué bonitos patitos son bien enojadas las patas cuando grabamos los patitos miren qué bonitos patitos miren son bien hermosos no encontré a Lupe así que me metí a su jardín miren una calabaza ahí bien grande que tiene mira yo vi una ramita aquí mira bien verde y aquí andamos en el jardín de Lupe miren cuántas papayas tiene tiene oye tiene demasiadas papayitas chiquitas allá arriba se ve chistoso tiene aquí unas florecitas de San Miguel bien bonitas de diferentes colores miren ya lo puse ya lo puse aquí en el comal a que se cozan ahí los dejamos a que hiervan un rato y ya queda listo y vamos a cortar la calabaza mi gente hermosa para prepararla con leche la quiere preparar mi mamá yo le digo que picadita pero a ver vamos a ver cómo la preparamos miren qué bonita está está bien bonita verdad mamá está bien bonita aquella que yo me decía que ya está bien sazona sí va aquella ya está bien sazona ya elote ya tiene tienes hartos bueno sí ya hay hartos elotes gracias a Dios mira sí vamos a cocer los primeros días mañana mañana y ahí está mi mamá cortando la calabaza miren ay ya aquí tiene ya tiene no acá tiene güeritos son güeritos sí está bonito los tamarindos están bien tiernitos ahorita les digo que yo me paso comiendo tamarindos de estos tiernitos está bien caliente ¿verdad todavía? no y bueno aquí estamos haciendo tortillas para comer vamos a comer un rico quesito ahorita un queso fresco con una salsa con una salsa saludos saludos mi gente hermosa desde aquí desde el ranchito vamos a hacer unas ricas tortillas y ya quedó mi gente hermosa aquí vamos a comer primeramente Dios una rica salsa miren en el molcajete y quesito miren queso queso fresco queso fresco de cirangio cirandangangio queso fresco de cirandangangio miren aquí está el quesito fresco está bien rico aquí están las tortillitas hechas a mano miren bien ricas una rica salsa en el molcajete ya tengo mi calabaza aquí lista miren para prepararla aquí tengo mi salsita y aquí tengo el quesito fresco bien rico y miren así están quedando mis sesquites mis ricos sesquites miren bien ricos que están ya come te hubieras traído una sillita para que te sentaras ahí junto con la ofe ¿verdad? está rico el queso está bien buena la salsa ay si está bien rico quiero decir el chuncho que no va a haber para llevar nada más para comer rico quesito que rica salsa y aquí disfrutando un rico taquito de queso sí también están bien buenos los de arrayant y estas son unas ricas calabacitas con leche miren estas me las está invitando chunchito así quedaron nuestros sesquites bien ricos ya con limoncito y su chile en polvo quedan bien deliciosos miren miren me voy a preparar el esquite y vean que rico está le voy a poner limoncito pero no tiene chilito le voy a poner limoncito a mí me encanta con limoncito así bien rico y aquí estamos tardeando le voy a poner poquito chilito poquito a ver qué rico queda miren qué rico y aquí está mi tía cuca aquí está mi mamá Dani la ofe y vamos a comer un rico esquite mi gente hermosa los saludamos desde acá desde el rancho pero aquí estamos bien felices y bien contentas aquí en el ranchito mi gente hermosa las borrellitas miren la hoja se va bien aventando vamos a la voy a hacer aquí bueno le dije ya vamos a ponerles tamal miren esta es una troja es donde guardamos lo que es el maíz para que se conserve y bueno ahorita mi mamá va a poner su listamal porque no tenemos tanta masa y mañana vamos a necesitar masa para preparar la comida para preparar las tortillas así que así que miren miren está bien bonito el maíz bien bonito que se conserva aquí aquí no hay más ya ya la hoja poniendo el listamal miren ya nada más pone el maíz con agua lavado le pone cal y ya está el listamal listo para hacer unas ricas tortillas para que salga ofe moviéndose no está mal miren ya casi está no se pone se lo va ofe no se ¡Suscríbete al canal!